Muy buenas a todos, un día más, aquí estamos en Fechu Channel, soy Cheyu y bueno, ¿qué os traigo hoy? Bueno, pues Destiny, nada más y nada menos que el título de Bungie ¿Y por qué Destiny ahora? Bueno, pues la verdad es que he vuelto a jugar después de un tiempecillo en Barbecho, que lo he tenido y finalmente me apetecía, me he vuelto a animar y aquí estoy con un titán, tengo un hechicero a nivel 30 y no tengo la expansión ni nada por el estilo, no me he hecho con ella por el momento pero bueno, me ha animado bastante a volver aquí, a subir niveles, a echar unas partidillas y bueno, estoy con mi titán, como os digo, tengo un equipamiento bastante flojeras porque soy nivel 9 de momento pero me he metido en el crisol para tratar de subir lo antes posible experiencia es uno de los puntos que a mí más me gustan, bueno, a ver qué tal se nos da esta partida de control ya sabéis que se trata de capturar zonas y además matar a nuestros enemigos así que, bueno, vamos para allá a ver qué tal sale metiéndome por ese hueco va a ser todo el lío porque normalmente va todo el mundo por ahí con el equipamiento que tengo, pues no es muy recomendable voy a meterme por aquí, a ver si cazo a alguien aquí por esta zona, ahí había alguien me están cazando por detrás, sí, me cazaron por detrás bueno, pues vamos a... ya veis, la mayoría de nivel 31, 32, algunos también vamos a ver si no soy un lastre para mi equipo, hombre está ese capullo ahí, voy a pirarme vale, hay uno de los nuestros que no juega ¿por qué me piro? bueno, pues si habéis jugado a Destiny una de las cosas que a mí quizá menos me guste es el tema de que cuando eres novatillo o al menos cuando tienes un equipo mucho más flojeras que el del resto se castiga muchísimo, muchísimo, muchísimo no juegan todos con las mismas variables porque un equipo como el mío pues ante un equipo de nivel 30 se queda bastante corto bueno, ahí cae el primero puntito de derrotarme el colega, ahí viene a por mí nada, me funde, pero de un tiro con la escopeta sí que es cierto pero nada, me funde... vamos nivel 31 siempre... creo que cuando le pusimos nota creo que puse el ejemplo de Gears of War, por ejemplo que es un juego muy accesible para cualquiera que quiera empezar porque todo el mundo parte con las mismas premisas Destiny en este caso no sí que es cierto que parece que los últimos parches han venido bastante bien se han modificado ciertas cosas pero bueno, aún así la diferencia sigue siendo clara vamos a ver si pillamos a este por aquí detrás al otro ya veis lo que me cuesta matarles de ráfagas es que con armadura buena de nivel 30 super difícil super, super difícil ahí arriba hay uno a ver si lo pillo ya que lo tenía de espaldas creo que lo ha matado sí bueno voy a ocultarme aquí un poquito si no se me escapa este parece que sí me va a volver a escapar nada no es que lo de las ráfagas ahí sí, menos mal hombre tiro la cabeza porque le he metido al tiraco en la cabeza si no va a venir alguien bien, bien controlado los tiros a la cabeza es lo más efectivo pero claro no siempre es lo que se lo que se da cuidado con este uff, el lanzacohetes tío o sea el peor invento de la historia en este tipo de juegos el lanzacohetes es lo peor lo peor mira que yo llevo uno por la clase titán pero es que no quiero utilizarlo un multijugador porque es que me parece tal mierda utilizar el el lanzacohetes venga otro que cae vamos uff bueno lo mato por lo menos bueno hemos hemos remontado un poquito la partida ahora es dificilillo es dificilillo al menos bueno es lo que mi experiencia me ha dado la verdad me resulta mucho más complicado por ejemplo con el hechicero que lo tengo a nivel 30 como os digo me hago unas partidas muchísimo más decentes que que con el titán o la cazadora que en este caso los tengo ahí como se escapa este cabrón vamos a tirar una granadita por ahí a ver si cae algo vale me voy a ir porque creo que hay dos vienen por detrás vale están en el otro lado yo creo que me tienen aquí acorralado ahora mismo si vamos a ver si cae uno por lo menos si vale voy a meterme aquí detrás creo que cae otro si ahí al final hice ahí la super cargada que es el poder especial que yo tengo ese impacto contra el suelo me cargue a dos pero finalmente la verdad es que no estoy cogiendo prácticamente ningún ningún punto de control eh pero me estoy perdiendo pues todas las cosas buenas la verdad que son los puntillos vale yo lo veo por aquí no sé si ha pasado de largo o qué vamos uff es que encima llevo este rifle a ráfagas que es lo mejor que me he encontrado de momento a ver si subo a nivel 10 que es lo que quiero porque ya a nivel 10 puedo hacerme ya con alguna cosilla un poquito más interesante de momento jugando partidas solo me he encontrado este este rifle a ráfagas como os digo que bueno no va mal todo hay que decirlo no me disgusta demasiado pero bueno para para jugar por ejemplo aquí en el crisol me suele molar más un poquito más de cadencia vaya vamos a ver este si cae si perfecto si que es cierto que en destiny los rivales o matar a los enemigos suele ser más duro este va a venir a escopetarme y aprovecha la resistencia que tiene y va a meterme el escopetazo yo en ese aspecto si hubiese querido darle cuerpo a cuerpo me hubiese ganado también seguro porque el cuerpo a cuerpo también con nivel 31 está bastante más modificado bueno vamos a pillar uno de los uno de los puntos y como os digo pues la verdad estoy jugando con bastantes ganas empecé ayer mismo a jugar con el titán y ya estoy en nivel 10 la verdad es que bien me está apeteciendo y otra cosa que comentaba ayer por twitter que lo puse un par de veces es que a ver este asistencia vale una de las cosas que decía es que creo que las modificaciones que han incorporado han sentado muy bien me parece que han venido muy muy bien han hecho el juego un poquito más compensado en ese aspecto ahí cae no asistencia otra vez estamos haciendo unas fuertes aquí vale le van a dar para el pelo a ese colega vamos a ver si pillamos este orbe bien así tengo un poquito más cerca la supercargada cuidado por detrás a este ahí lo ventilo pero venían dos y ahí bueno llevo 2015 puntos no estoy siendo el peor de mi equipo ni muchísimo menos a pesar de que probablemente sea el que menos nivel tenga diría aunque sí que he visto otro usuario con nivel 16 aún así yo os recomiendo y la verdad os insisto en que si os gusta Destiny no os sintáis intimidados por el tema del nivel porque es lo peor que podéis hacer vaya en ese aspecto muy bien ahí volando estos dos despejamos la zona cuidado que puede venir alguien por ahí a ver si cae también uff cuidadito uff que pena me vino por detrás tenía la super cargada estaba esperando a ver si venía alguien me vino por detrás lo que os digo no os sintáis demasiado intimidados por el tema este de quizá hacer malas partidas al principio porque es que va a pasar vaya va a pasar que las partidas no van a ser excesivamente buenas pero se sube muchísimo de experiencia es una práctica totalmente recomendable precisamente por eso porque la experiencia aumenta muchísimo y creo que es un contrapunto muy interesante bueno vamos a ver si nos protegemos aquí un poquito cuidado con ese va protegido ahí con su habilidad vamos a hacerla super cargada me la corta ahí en el último segundo no sé si la vuelvo a tener por no llevarla a cabo sí vale la vuelvo a tener aunque la partida está a puntito de finalizar vamos a hacerla ahí vale baja super muy bien este me tiene bien perfecto tiro a la cabeza no llego a C ni de coña ahí por ahí cuidadito con este bien cae pero me revientan desde el otro lado jolín mira que tenía otros dos dentro de la zona y me ha venido a destrozar a mí bueno hemos perdido la partida no sé si puedo reaparecer no ya no reaparezco porque ha terminado bueno nos han metido una pequeña palicilla la verdad es que yo he estado otras cosas me he ido a mirar otras cosillas pero bueno creo que por lo menos he cumplido uno de los contratos he subido bastante bastante de nivel y fijaos 1.25 en bajas muertes tantos así que soy el que mejor baremo tiene del equipo vamos a ver el informe de combate porque creo que ha estado bastante bien 15 bajas 1.25 como iba lo de las muertes que lo quiero ver bueno pues no sé si lo pone por ahí en principio parece que no bajas muertes 1.25 sin más bueno pues nada más en la descripción vais a tener lista de reproducción con algunas cosillas de destiny que tenemos en el canal y espero que os gusten este tipo de vídeos en principio voy a seguir jugando a este título si me salen partidas decentes guapas pues creo que las voy a subir espero que os llame la atención sin más nos vemos en el próximo vídeo de este bonito juego hasta la próxima chao